Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Vale chicos, pues bueno señores, vamos a echarnos una partidita ya sea bien con la nueva Scorch super nerfeada. Con la nueva Scorch 2.0 nerfeada. Vamos a ver que tal nos va lo que es en la partidita del día de hoy. Me hubiera gustado que fuera en el mapa nuevo, pero pues bueno, la verdad es que nada más no sale. Han estado repitiendo los mapas, así de que pues bueno, al final terminé rindiendo. Me dije ok, perfecto, no quieren ponerme en el nuevo mapa, muy bien, no juguemos en el nuevo mapa entonces. Así de que pues bueno, estamos aquí en el mapa este de Italia, creo que es Wingward, creo que se llama. Así de que pues bueno, recordemos que obviamente nerfearon, no, tampoco sea, tampoco no es que haya nerfeado. O sea, tampoco no es que haya nerfeado al Scorch de una manera. Pues muy lamentable, pero pues bueno. Ah, jale. Jejeje, pinche dog. Vale, me interesan tus Claymore, gracias. Jejeje, jejeje, jejeje. Jejeje, jejeje. Jejeje, jejeje. Jejeje, jejeje. Uy, no puede ser, men. No puede ser, men. Ya no estaban mis compis ahí, güey. Ya no estaban mis compis ahí, cracks. Maldita sea, me cago en todo. Ya que le había robado las malditas Claymore al dog. Uy. Uy, papá. Y eso que ya no traía muchas balas, eh. Y eso que ya no traía muchas balas, eh. Vamos a ver a quién atoramos aquí. Vale, muy bien. Como acaban de darse cuenta, Confi, si hubiera tenido los 15 segundos de la habilidad. Si hubiera tenido los 15 segundos de la habilidad. Pues otro pedo hubiera sido. ¿Están de acuerdo? Otro pedo hubiera sido. Porque me hubiera alcanzado a chutar a, pues, a ese compi. Pero, pues bueno. No todo se puede. Así es de que, pues, ni modo. What the fuck, ¿qué hace? Me cago en todo, me cago en todo. ¡Jup! Uy, papá, antla. Pobrecito del Takataka. Se los di todo en su cara, men. Se los di todo en su pichí cara, desojos cerrados. Ok, hay que agarrar esto. Voy a agarrar esto. Porque eso es para recargarme mientras voy corriendo. Y aumentarle a la segunda arma, ¿no? Aumentarle a la segunda armita. Y la verdad es de que, ay, papá. Nomás, ¿cómo disfruto este juego, Confi? En serio. No saben cómo lo fucking disfruto, men. A excepción de que no puedo bailar, güey. Eso me recargo en la maldita pared, güey. No puedo bailarme. Pero bueno. En fin. ¿Qué más da? Vamos a ver qué show. Ahora sí no estoy jugando en la compu. Porque después de la... Después de que metieron la actualización. Aparte, bajé el juego de Rainbow Six. Y aparte, también bajé el juego... El servidor de pruebas de Rainbow Six. Entonces. Pobre compa. Entonces, también bajó en los servidores de prueba de Rainbow Six. Uy, no, no, no. Mala idea. Mala idea, men. Mala idea, crack. Mala idea. Enemies have the objective. Get it back. Lethal out. Hello. Thanks. Need help. Don't stand too close to the flame. Hear me out. Oh, qué buena. Ay, Dios. Ay, Dios. A ver, me interesan tus Claymore. Ahora sí. Deploying lethal. We have control of the objective. Defend it. Let's get it back. Let's get it back. That all you got? Objective acquired. Defend it. You're all that's left. No more reinforcements available. Need lethal out. Too close to the flame. 45 seconds and this one's ours. Enemies eliminated. Enemies eliminated. That's what I like to see. Objective acquired. Defend it. Just one more round. That'll do nicely. Oh, it'll do nicely. Thank you. Yeah. Yeah. That's it. I think it does. No. 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 You're all that. ¡Suscríbete! 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 mire el objetivo no puede ser Ay, no puede ser, man. No, man, no llegó, güey. Ay, no puede ser. No me la puedo creer, no me la puedo creer, man. ¡Uy! ¿Dónde está su pinche chingadera esa? ¡No! 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 ¡No!